Bienvenidos a tu iglesia, a tu casa. Tenemos una excelente programación para ti. Ten presente las fechas de los encuentros del mes de mayo. Encuentro de damas 23, 24 y 25. Esta es una invitación muy especial para todas las madres. El próximo fin de semana nuestra pastora Katy estará compartiendo una palabra muy especial para todas ellas. Las esperamos. Tus aportes son de gran ayuda para nuestra Fundación Viento Fresco. Por eso te invitamos a reclamar tu alcancía en el punto de información. Y si ya tienes una llena, por favor déjala con los edecanes. Si no fuiste al CAMM-MCA en el 2013 y te perdiste de esto. ¿Qué esperas? En julio 2014 vive las mejores vacaciones de tu vida. Donde vamos a tener Juegos Extremos, Noches de Abracción Explosiva. Por eso inscríbete en el punto de información.